Habitantes del barrio 12 de Octubre han salido a las calles a exigir la colaboración de las autoridades para que les ayude en los mercaditos. Con cacerolazos en las manos, protestaron. Señor alcalde de Valle del Parque, estamos los residentes del barrio 12 de Octubre esperando la ayuda que nos quedaron a dar. Nos dijeron que pusiéramos un trapo rojo en la ventana, ya de tanto sol se ha puesto rosado. Todos los habitantes del barrio 12 de Octubre estamos esperando la ayuda. Ahora es que queremos que vengas y pases con nosotros aquí como hiciste antes de las elecciones. ¡Dale! 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 Mi nombre es de Leóncio Martínez Gutiérrez. Vivo aquí en el barrio 12 de Octubre. Desde el domingo antes pasado me tomaron los datos de todo y que me iban a traer la ayuda y a dónde. Todavía estoy esperando y entonces para cuándo. ¡Que no les ayuda! ¡Que no les ayuda! Alcalde Melo Castro, te estamos esperando aquí en el barrio 12 de Octubre. 12 con 28. Del barrio 12 de Octubre. Que no se han pronunciado. No se han pronunciado. Carrera 12A con 28. Carrera 12A. ¡Dale! ¡Dale! Así que no vinieron a tocarnos la puerta de la casa para irnos a darle el voto. ¿Por qué no vienen así a tocarnos a ganar la ayuda? ¡La ayuda! Necesitamos la ayuda, la ayuda. Y así como andaban recogiendo para los votos, que también vengan, para que vengan a ayudar al pueblo. Andaban haciendo política, recogiendo votos para ganar. Ahora no están dando nada, le dan las espaldas aún y se están escondiendo. ¡No están jugando! ¡El Melo Castro, ahora que lo queremos aquí, que duerman con nosotros, para que vean las necesidades! Protestas, cacerolazos y manifestaciones de inconformidad vienen haciendo las distintas comunidades que no han recibido ayuda alimentaria en esta pandemia en Valledupar y el Cesar. ¡Que se presente el alcalde y el gobernador para que nos presten la ayuda! ¡Que se presente el alcalde! 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 Yo me llamo Henry Javier Atencio. Vivo en el barrio Primero de Mayo. La gente está inconforme con lo que... Las compras, porque no nos han dado nada. La gente está quemando llantas en todas las cuadras del barrio Primero de Mayo. Miren, y estamos aquí y no nos solucionan nada. No sé qué está pasando. Por favor, necesitamos que RCN nos colabore. Que el barrio Primero de Mayo la gente está pasando necesidades. El alcalde, la gobernación y la Cruz Roja también no nos salen con nada. Se lavan las manos. Nadie ayuda a nadie. Hasta las carreteras nacionales del Cesar han sido tomadas. ¡No hay ninguna esperanza! Estamos en el camión. Aquí en la invasión Emanuel, para el periodista soy yo Le exigimos al señor alcalde, al señor gobernador o al presidente Para que nos envíen nuestros recursos que necesitamos en esta comunidad Para el reportero, el periodista soy yo, desde Emanuel en Valledupar